El hombre murciélago pequeño estuvo dormiendo en su cama. Hola, es el hombre murciélago pequeño. Hola, es papá. Tienes que traer botanas frutas. ¿A quién? A tu abuela. Pero a ella no me gusta. Yo, boy. El hombre murciélago pequeño coreo en el bosque. El hombre murciélago pequeño fue buscaba por extraños cuando... El hombre murciélago pequeño fue muy miedo. ¿Qué es esto? El hombre murciélago pequeño. Bien. Bien. No te vi en mucho tiempo. ¿Y tú? Yo soy muy triste porque yo tengo que ir a la casa de mi abuela. ¡Oh! Yo recuerdo que pasó. En el ultima vez. Yo voy a salvarte. Un hombre murciélago pequeño caminaba a la casa de su abuelo. ¿Cuándo? La casa de la abuela, diez minutos más tarde. ¡Suscríbete a mi abuela! El vanilla entró el cuarto de la abuela del hombre murciélago pequeño. No vas a doler el hombre murciélago pequeño no más tienes que matar Elöl con습니다 de la abuela de mal ochiiii mira un twinqui Twinkie! La abuela comió el vainilla. Nom 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 nom! No! Donde esta un hombre mercilago pequeño? Donde esta? La abuela comió el vainilla y ella... ...traer el disfraz de el vainilla. Hombre, mercilago pequeño. Yo maté a tu abuela. Gracias, amigo. Señora, ven cerca. El leñidor atacó la abuela y el vainilla fue liberado. No me gusta el estómago de su abuela. El hombre mercilago pequeño, el vainilla y el leñidor bebieron Coca-Cola. El fin. El fin. El hombre mercilago pequeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!